Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, no sé cómo lo llamaré, el bug de Black Ops 3 o lo peor de Black Ops 3, no sé la verdad. Lo primero, mirar la clase que llevo, esta es una de las clases que llevo, pero lleva sexto sentido y rastreador, lo hemos estado probando con sexto sentido rastreador y silencio mortal y que ven los vasos, pondré un par de imágenes sobre eso, ¿vale? Y mira, salen en el rastreador, en todo, como camina y todo, pero no salen en el minima, para ver, y lo que llevo ahora es la cuda y la UMP de secundaria, como veis llevo sexto de medio, simplemente llevan la UMP de secundaria, de principales, el arma que tú quieras, las ventajas las que tú quieras, las que tú quieras, puedes llevar el resto las que quieras, la UMP sin accesorio, y la principal con las que tú quieras, yo aquí la llevo sin accesorio, pero bueno, como veis, tengo el UAV, la Sentinela y el Heart, ¿vale? La Sentinela no la voy a tirar, pero el UAV y el Heart sí, para que lo veáis, ¿vale? Y lo segundo que quería ver, no sé si es un fallo o no, como veis, llevo el robot y abajo a la derecha llevo las púas, no sé por qué será, no sé por qué va la cosa, pero bueno, lo primero, ponerlos dos aquí delante, ahí, quito los dos, vale, como veis, acá está faltado, faltado, ahí, quietito, vale, voy a lanzarlo a V, como veis, a uno, es verdad, dispara, 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 ¿ves? Y ellos disparan y no se ven en mi mapa, no salen, dispara, es como si llevara un silenciador, ahora ponte la UMP, dispara, ¿ves? Ahora sí se ve, aunque dispare y arriba a la izquierda ves el UAV que también los marca, ¿verdad? Bueno, a ver si se vaya el UAV, vale, repetimos lo de los disparos, ¿vale? Disparen con la principal, mirad en el minimapa arriba a la izquierda, no aparece ninguno y no llevan silenciador ni llevan nada, vale, disparen con la secundaria que es la UMP, ¿ves? Ahí se sale a aparecer en el mapa, y otra de las cosas que pasa es esta, no cae en nada, pongo el HUD, ponerlo en la secundaria, ¿vale? Ya, tener la secundaria puesta, vale, mira, aparecen los dos en el minimapa, ¿verdad? A ver, ponemos la principal, desaparecen del minimapa, es que esto es, no sé si es un bug, si es un fallo, si es lo que sea, la verdad, un fallo tiene que ser, la verdad, porque, sí, bueno, ahora pongo solo uno, pero otra vez, la secundaria, otra vez, vale, eh, Mopi, la secundaria, vale, ves como aparecen otra vez, si se la quite uno y otro no, ¿ves? Ahora solo hay uno, ahora ninguno, es que es exagerado, ¿y disparar? No, con la, ahí está, ves como solo hay uno disparando, ¿verdad? ¿Ves? Ahora ninguno, ahora no sale del minimapa, uno sale del minimapa, que es Mopi, y Chacal no sale del minimapa. Bueno, señores, espero que os haya gustado el vídeo, el vídeo, antes que nada, otro bug creo que es, no sé por qué me ha salido así, Chacal, mátame, para que veáis una cosa, veis que es el robot, ¿no? El robot lleva la guadaña y lo de psicosis, si no me equivoco, pues, como veis, yo tengo abajo a la derecha, creo que lo dije antes, las púas, no me digas por qué, ¿ves? Mule las púas, ¿ves? Y lo matas con las púas, y te sale como que lo has matado con las púas. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya gustado el bug, si va a existir truco, pero no, la verdad que el truco no vale, ni siquiera para cuando te tiran el heart, porque la verdad que es jugar sucio, es engañar a la gente, y bueno, señores, like, favoritos, suscribiros si no lo estáis, y dejadme en los comentarios que os ha parecido el bug, el truco, o como queráis llamarlo, espero que lo arreglen pronto, y nada, nos vemos por la play, ¡Adiós! ¡Adiós!